Osvaldo, cuéntanos un poquito de este nuevo personaje, porque te vemos una tras otra también. Tú ya vas tras los pasos de Don Ébora. Exacto, sí. Yo me enteré que iba a estar César Ébora y dije yo tengo que estar en este proyecto también. Estoy hablando bien de ti, ¿eh? No, no voy a hacer lo mismo. Dicen que te estoy siguiendo. Mentira, mentira, mentira. Es que, ¿vale? Un gran, un gran, sí, además, un gran actor, un gran compañero y me alegro compartir también este proyecto. Igual, gracias por ser mi papá. Ahora soy su padre en esta historia. Sí, sí. La familia no se escogen. Exacto. Te la escogen. Sí, sigue tu entrevista. Mucho que aprenderle a Don César, ¿no? ¿Qué fue? Mucho que aprenderle a Don César. Mucho que aprenderle, la verdad. Sí, 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 me ha dado muy buenos consejos, la verdad. Sé que tú pasaste para la segunda etapa. ¿Segunda temporada? ¿Están hablando de la novela pasada? No, de esta. ¿Cuál segunda temporada? Él va a estar en la primera parte. Ah, ya te contaron de las dos temporadas. Sí, parece ser que solo va a estar. No, no, no voy a decir más. Regresemos a la entrevista. Ok. Me estabas preguntando de mi personaje, ¿no? Ajá. ¿Cómo te puedo contar de mi personaje sin contar la historia? A ver, lo que te puedo adelantar es que es un personaje muy difícil. ¿Por qué? Porque es un hombre hecho y derecho. Toma muy buenas decisiones. Habla con todas las personas de la misma manera. Todos los días está trabajando para ser buena persona. Y uno diría, entonces, ¿cuál es el arco dramático de un personaje que ya lo tiene todo? Y eso es lo difícil de mi personaje. Otra cosa es que no le haya ido bien en el amor. Todavía no ha encontrado a la persona indicada. Y eso es lo que él viene a hacer. Él viene a componer un poco el negocio de la mina de oro de su padre, que es el personaje que hace César Ébora. Se empieza a perder todo eso. Y mi personaje viene de la ciudad, de la Ciudad de México, a recuperar la mina. Y, bueno, en el camino se va enamorando del personaje que hace Livia Brito. Y ahí también él se empieza a redescubrir en el amor. No sé si escuché mal por ahí en una entrevista. Estabas diciendo ahorita que te vas a enamorar de varias chicas guapas de la novela. ¿No? No, fíjate que... Ahí estoy mal. No lo vas a hacer. Que no. Al principio mi personaje tiene una novia, que es el personaje que hace Silvia. Se llama Sara. Tienen una muy buena relación. Tú podrías decir que es la pareja perfecta. Pero falta algo. Hay un algo ahí que falta. Pero después de ahí, el momento que él conoce... Mi personaje conoce a Emilia, que es el personaje de Livia Brito. Ya no hay otra chica. Y no va a haber otra chica. Y es lo que te decía. Es un hombre hecho y derecho. Y sabe lo que quiere. Y una vez que la ve a ella, no hay otra. Bueno, no he leído los capítulos nuevos, pero dudo mucho que me vayan a poner a otra galancilla por ahí. Porque entonces va a destrozar un poco lo que yo ya vengo construyendo. Oye, Esvaldo, ¿y por otra parte qué significa para ti ser considerado como de los papitos del espectáculo? No, yo no estoy consciente de eso. Qué bueno que no leo chismes y que no estoy enterado de eso. No me gusta ser consciente de esas cosas. Siguiente pregunta. Pero, pero, eres galán. ¿Eres un actor galán? Yo no me considero eso. ¿No te gusta? Es que hay actores que les gusta, son vanidosos, y hay otros que prefieren, como Jorge Salinas, por ejemplo, que se fijen en su carrera y en su físico. Soy una paradoja. Porque, por un lado, hago mucho ejercicio y me cuido mucho, pero el tiempo que yo estoy en el espejo, en mi casa, en la privacidad, es muy poco. Yo trato, y la ropa también la escojo bien rápido. Lo primero que quiero es salirme. O sea, no gasto mucho tiempo en pensar si me veo bien o no, y hago lo mismo aquí. Entre menos cuido el aspecto físico de mi personaje, más me preocupa lo que le está pasando por dentro. Entonces, me ocupo más en las emociones, que en realidad estoy preocupado de cómo me veo. Y eso creo que es lo que me ha ayudado a lo largo de mi carrera. Como despreocuparme de la afuera y preocuparme por lo que está, Eso no lo dicen muchas chicas. No lo sé. Solo me importa lo que diga mi esposa Victoria. Solo eso me importa. Eres un hombre fiel. Soy un hombre fiel, aunque acá me quieren disuadir. Soy un hombre fiel. Llevo ocho años casado, felizmente casado, y somos una persona. Vic y yo es mi mejor amiga. ¿Y cómo te consideras como papá? Viene próximamente el día del padre. Mira, el ser papá es una tarea que se... Bueno, también el ser esposo. Se tiene que trabajar todos los días. Hay que reinventarse como papá. Porque no puede ser el mismo tipo de papá de hoy, de los cincuentas. Porque hay nuevos retos. Ahora tus hijos los tienes que educar como buenos ciudadanos, que no contaminen. Hay otros retos. Entonces, me sigo reinventando como padre. Todavía no vivo la etapa de mis hijos que tengan 20 años, o que ya sean adultos, que estén casados. Entonces, apenas voy aprendiendo con ellos. Y discúlpenme a mis hijos, si esto queda por ahí. Todos los golpes de la vida que a lo mejor les ocasioné una disculpa. Mira, yo soy primer hijo. Y a mí me tocó de todo. Tíos que me subían aquí arriba y se los olvidaba y me pasaban por la puerta. Y aquí tengo una cicatriz de un frisbee. ¿Cómo se le ocurre aventarme un frisbee? Yo, de cuatro años, pobre mi tío si lo escucha, pero me aventó un frisbee. Obviamente no lo iba a agarrar. Me abrió aquí. Y bueno, creo que mis hijos también, pues, no han sufrido ese tipo de golpes, pero perdónenme. Estoy aprendiendo. Estoy haciendo lo mejor posible por ustedes. Entonces, yo creo que están en la etapa del apego, ¿no? De no quererse separar de papá y mamá. De ya dónde vas y por qué te tardas, ¿no? Ahorita acabo de hablar con ellos. ¿Y cuándo vas a venir? Mañana vas a venir. Este fin voy a ir a verlos. Es muy curioso, pero el chiquito es el más apegado. Es varón. Y uno diría que luego los varones están más apegados a la mamá. Pero este niño está muy apegado a mí. Y eso me rompe el corazón. Pero bueno, todos me exigen mucho, la verdad. Oye, ¿y cómo lo disfrutas tú? Hay papás que están siempre, que cambian el pañal, que dan el biberón. Y otros no tanto, que prefieren que otras personas se hagan cargo de eso. ¿Tú cómo lo has vivido? Yo he cambiado miles de pañales. De entrada, a ver, con las gemelas. Imagínate que mi esposa esté cambiando uno y la otra esté llorando. Y tú crees que la voy a dejar ahí llorar. Y que me diga, oye, también hay que cambiar el pañal. ¿Tú crees que la voy a dejar toda sucia? Pues no. Entonces tuve que cambiar muchos pañales. Mientras ella le daba de comer a una de las gemelas, yo le daba de comer a la otra. Y nos malaballamos las tareas. Y es más, mi hijo, el menor, me pide que yo le cambie los pañales. Yo a veces le digo, ¿por qué quieres que yo te cambie? O sea, sí te cambio, pero ve con tu mamá también. Quiere que yo sea el que lo cambie. Y bueno, yo me meto a bañar y a él se mete también. O sea, él siempre está conmigo, el menor. Amar. Wow. También te toca ir al súper, a comprar el chicharrón, las tortillas. Sí. Oye, yo disfruto ir al súper. Soy como Michael Jackson, que hago que cierro en el súper y nada más entro yo solo. ¿Cómo crees? No, yo disfruto mucho ir a... Es como el Disney, ir a un parque de diversión para papás, ir a estos supermercados. Oye, dile a los papás del público alguna felicitación, algún mensaje por el Día del Padre. Felicidades a todos los padres. Quiero decirles que hagan todo por sus hijos. O sea, todo. Si los pueden llevar a la escuela, llévenlos a la escuela. Si están en casa, dejen el celular a un lado. Los niños crecen muy rápido. Y una vez que tienen 13 años, yo creo que ahora ya es a los 9, 10, ya los empiezas a perder. Se va muy rápido. Disfrútenlos. Ámenlos. Abrácenlos. Bésenlos. Díganles que los aman. Díganles mucho eso. Y ya. Suerte. Suerte en sus caminos. Gracias. Gracias. A ti. No es lo que les dice. Gracias.